Esta es la escena del homicidio de José Tomás Rivas, un cabo de la Policía Nacional Civil asesinado la mañana de este jueves luego de recibir dos impactos de bala. El crimen ocurrió en el proyecto Santa Teresa de San Martín y según la PNC el cabo fue asesinado cuando se dirigía a trabajar. La policía montó un dispositivo de seguridad y capturó a un sospechoso que podría haber participado en el crimen. Según las autoridades, en lo que va de 2014, aproximadamente 21 agentes policiales han sido asesinados, cinco de ellos en cumplimiento de su deber. Con imágenes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Carle Misa Linas.